Hola, en este vídeo vamos a continuar con la actividad de ordenación y vamos a realizar el intercambio de valores. Para ello vamos a continuar con nuestro proyecto de Scratch y vamos a pulsar sobre el fondo. Vale, aquí. Vemos que en esta parte habíamos indicado las posiciones de cada uno de los globos. Esto lo vamos a colocar en un ladito porque vamos a construir más código por esta parte. Para ello vamos a irnos a eventos y en eventos vamos a coger el bloque que nos pone al presionar la tecla espacio. También vamos a ir a control y vamos a coger el que pone por siempre. Recuerden que el por siempre es un bucle que nos permite repetir las instrucciones que le pongamos abajo hasta el infinito. Esto lo va a repetir todo el rato. Dentro del por siempre vamos a poner un sí entonces, que es un condicional, ¿vale? Aquí dentro vamos a ponerle la condición que queremos que sea la de mayor que. Para ello vamos a ir a operadores y cogemos el bloque que pone mayor que. De esta forma vamos a indicar que si este elemento es mayor que este, entonces me haga lo que está aquí adentro. Vamos a borrar este 50 y vamos a irnos a variables. En variables vamos a coger entre el de posición 1 y posición 2, ¿vale? Lo que estamos haciendo ahora es que cuando presionamos la tecla espacio va a repetir lo que está aquí dentro todo el rato y vamos a indicar si el elemento que está en la posición 1 es mayor que el que está en la posición 2, es decir, si este elemento es mayor que este, me va a realizar el intercambio. Si no, no. Y lo que vamos a escribir aquí dentro será ese intercambio de valores. ¿Recuerdan cómo lo hacíamos? Que lo hacíamos con una variable Z. Creamos una nueva variable y de esta forma podíamos hacer el intercambio. Pues vamos a hacer eso. Vamos a crear una nueva variable que se llame Z. Le damos a aceptar, la desmarcamos para que no nos aparezca en pantalla bien. Y entonces vamos a coger este bloque de aquí abajo, el de dar a mi variable el valor tal. Aquí donde pone mi variable vamos a cambiarle y ponerle posición, no, vamos a ponerle Z. ¿Vale? Recuerdan que el primero que se igualaba era la nueva variable que acabamos de crear. La Z la igualamos a cualquiera de estos dos. Yo en este caso, por ejemplo, lo voy a hacer con posición 2. ¿Vale? Z es igual a posición 2. Este bloque, el dar a Z el valor de posición 2. Es lo mismo que decir que Z es igual a posición 2. Entonces vamos a añadir otro bloque más. Aquí vamos a poner el de posición 2. ¿Vale? Porque es el de aquí. Posición 2. Estos dos siempre deben coincidir. ¿Vale? Hemos igualado a la Z con el nuevo que vamos a machacar el valor, por así decirlo. Y aquí vamos a poner el otro que nos queda, que sería posición 1. Posición 1. Añadimos otro bloque más, que será el de posición 1. ¿Vale? Posición 1 va a ser igual a Z. De esta forma. Y así podemos conseguir hacer el intercambio de valores. ¿Vale? Vamos a repetir lo mismo con posición 2 y posición 3. Para ello vamos a irnos a control. Vamos a añadir un sí entonces. Y lo añadimos justo aquí. ¿Vale? Porque si lo añadimos aquí dentro, vemos que el sí entonces nuevo está dentro del anterior sí entonces. Y eso no es lo que queremos. Queremos ponerlo justo aquí, antes de que finalice el por siempre. Dentro vamos a poner el mayor que, este operador. Y ponemos aquí posición 2 y posición 3. Vamos a variables. Ponemos posición 3 aquí y posición 2 aquí. Y repetimos lo mismo de antes. Dar a Z el valor de cualquiera de estos, por ejemplo, el 3. Del 3. Añadimos otra vez el bloque. Le decimos ahora posición 3 es igual a el otro que no hemos igualado, que sería posición 2. De esta forma. Añadimos otro bloque. Y ahora este de aquí, que es posición 2. Posición 2 es igual a Z. ¿Vale? ¿Ven que estamos repitiendo lo mismo? Solo que con otras posiciones. Vamos a hacerlo con otro más. Vamos a irnos a control. Añadimos un sí entonces aquí, antes de que termine el por siempre. Buscamos el operador mayor que. Y ahora lo hacemos con la posición 3 y 4. Vamos a ir a variables. La posición 3 y la posición 4. Volvemos a añadir a este bloque. Z es igual a cualquiera de estos dos. Por ejemplo, el posición 4. Vale. Ahora añadimos otro bloque. Y este que hemos igualado lo ponemos aquí. Posición 4 es igual al otro que no hemos igualado, que es posición 3. Repetimos el bloque. Ahora posición 3 es igual a Z. De esta forma. Volvemos a repetirlo una vez más porque nos queda simplemente comparar los dos últimos. Vamos a añadir en control un sí entonces. Aquí debajo. Ponemos el operador mayor que. Y buscamos la variable. Ahora sería 4 o 5. La posición 4 y posición 5. Repetimos lo mismo. Añadimos este bloque. Igualamos Z a cualquiera de estos dos. Que por ejemplo yo pongo el 5. Posición 5. Volvemos a poner este bloque. El elemento que está en la posición 5. Ahora va a ser igual a el otro que no hemos igualado, que es posición 4. Posición 4. Añadimos otro bloque. Y ahora posición 4 es igual a Z. Vale. De esta forma conseguimos hacer ese intercambio. Esto lo va a ir repitiendo todo el rato para ver que se van haciendo. Pero si nosotros lo dejamos así, se va a hacer todo de golpe. Y van a aparecer de repente todos ordenados. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un pequeño retraso para que vaya más despacito, para que se vaya haciendo poco a poco y podamos ir viendo cómo lo va haciendo. Y en el caso de que nos equivoquemos, ¿dónde está el error? Entonces vamos a irnos a control. Y en control tenemos aquí el bloque de esperar un segundo. Este lo vamos a colocar aquí, justo aquí debajo. Entre los dos, sí, entonces. ¿Vale? Justo en medio. Aquí. Y vamos a ponerle, en vez de uno, vamos a ponerle dos segundos. Que espere dos segundos. Esto lo vamos a poner también entre los otros dos, sí, entonces. Justo aquí. Y le ponemos dos segundos. Y lo mismo con este de aquí. Esperar dos segundos entre los sí, entonces. ¿Vale? Estos tres los vamos a añadir. Y también vamos a añadir uno más aquí abajo, ¿vale? Para que cuando se repita, también espere dos segundos. Aquí. Dos segundos. ¿Vale? Son cuatro en total. Los añadimos de esta forma y así podemos conseguir hacer ese intercambio. En el próximo vídeo vamos a terminar esta actividad y ver cómo se resuelve esta ordenación.